¡Esta es la fiesta de los PRIistas! ¡Esta es la fiesta de la unidad! ¡El PRI unido jamás será vencido! ¡El PRI unido jamás será vencido! ¡Esta es la fiesta de la unidad! ¡Esta es la fiesta de la unidad! ¡Vamos arriba! ¡El PRI! Señoras y señores, muy buenas tardes. Tiene uso de la voz revolucionario e institucional. ¡Saludos para todos ustedes! ¡El Dr. Camacho! ¡Están sus carifornianos! ¡Están con nosotros el Dr. César Camacho! Las compañeras del partido, muy respetados compañeros, amigas y amigos aliados de los partidos hermanos, en Baja California Sur, la política, la política se diseña con la cabeza, pero se hace con el corazón. ¡Vámonos! 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 Este gran pueblo, cuya historia es vencer las adversidades y superar los retos, está iniciando una época que será histórica para el PRIismo subcaliforniano. A base de organización, buenas ideas, un gran precandidato convertido en candidato por voluntad de ustedes y sobre todo gente ansiosa de vivir mejor que merece dejarle un Baja California Sur de prosperidad a sus hijos. Y como otras generaciones, nada les ha sido regalado. Esta vez tomamos el reto, aceptamos el desafío y trabajando, trabajando por lo que más queremos para nuestra familia, aquí va a ganar el frismo transformador de Baja California Sur. Mis compañeras y mis compañeros de Comundú, de Loreto, de Mulejé, de Los Cabos y de La Paz. Que ha vivido tiempo de echar cohetones y de recoger varas. Hemos sobrevivido los embates de quienes suponen que la política es para servirse y no para servir. Pero está llegando una nueva generación que viene, que viene a recuperar la senda del crecimiento y de la multiplicación de oportunidades. Y eso se da solo si somos capaces de respetar al otro, de sumar voluntades, de incluir a los demás, de sabernos, de sabernos todos incapaces de hacerlo por uno mismo. Pero absolutamente capaces de conseguir lo que queremos, si trabajamos en familia. No se trata de que todos pensemos igual. Se trata de que pensando diferente, seamos capaces de ponernos de acuerdo. Para eso es la política, por eso esta tarde noche, aquí, en la capital que es la cabeza del estado de Baja California Sur, queremos emprender el paso para construir la unidad. La unidad no se da por decreto. La unidad no se le puede imponer a nadie. La unidad es un ejercicio de mujeres y hombres libres, de quienes queremos que un proyecto que parece sueño, lo convirtamos en realidad. La unidad se construye con actitud generosa, con sentido de responsabilidad, sabiendo que lo que está de por medio no es un cargo público, lo que está de por medio es un proyecto de vida colectivo que los Baja Californianos del Sur merecen y que por eso, con inteligencia, hoy hemos puesto en manos, en manos de un PRIista que se hizo desde abajo, a quienes ustedes conocen, porque ha trabajado junto con toda la comunidad en la búsqueda de mejores condiciones. Felicidades, felicidades, con mi abrazo fraterno, mi respaldo solidario, a mi querido y respetado amigo, Ricardo Barrosa Gramonti. ¡Felicidades, felicidades, felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades, felicidades, felicidades! Ustedes que lo conocen porque forma parte de la comunidad, saben que se conduce con absoluta humildad que viene a partir de hoy a pedir con enorme respeto y consideración el respaldo de los PRIistas para que de aspirante que era hace unas horas hoy es precandidato y en pocas semanas será candidato si el voto de los convencionistas del PRI le otorgan esa oportunidad. Yo no tengo duda, porque lo conozco y los conozco y porque en esta gran empresa política desde ahorita ya ha recibido las adhesiones, el respaldo de todos ustedes y de todos nosotros. Se ha desempeñado con especial sentido de responsabilidad en la Cámara de Senadores que es impulsora del proyecto transformador de Enrique Peña Nieto. Si las senadoras y los senadores aquí presentes han entendido su responsabilidad histórica es ahora o nunca para detonar el crecimiento económico de México y lo han hecho en actitud solidaria cerca de los diputados federales y los diputados locales sabiendo que la audacia es un elemento indispensable en este paquete de reformas. Y en este asunto sería insuficiente lo que digo si no reconozco el trabajo de quien por su conducta ejemplar su autoridad ética es por legítimo derecho el coordinador entre sus iguales. Mi abrazo respetuoso a mi amigo a mi antiguo amigo Emilio Galgópatrón Y en este clima de unidad y son solo dos cosas más las que diré no podríamos tener esperanza cierta en que nos debe ir bien si no contáramos como a ustedes y a mí nos consta con la presencia solidaria con su capital político sumado al de todos los PRIistas de Baja California Sur y de La Paz la tierra que ha tenido la oportuna y el derecho legítimo de servir a mi amiga Estela Ponce respeto y reconocimiento por su brillante gestión del Ayuntamiento de La Paz y aquí mismo quiero enviar quiero dar un testimonio de reconocimiento a uno de los grandes líderes obreros de todo el país a alguien que a partir de 2004 le ha dado un vuelco nacional a la LACROC hoy LACROC a cargo de Isaias González es otra cosa está a la vanguardia del sindicalismo y es un vital un vital apoyo en Baja California Sur necesitamos a Isaias González y quiero terminar diciendo que Baja California Sur es un estado que se suma a los retos políticos del PRI y de sus aliados los cinco ayuntamientos 16 distritos locales las dos diputaciones federales es un reto y al mismo tiempo una oportunidad vamos a poder con ello por supuesto que sí los PRI estamos hechos para la competencia y en la competencia legal legítima ganar ganar porque nuestro trabajo lo puede acreditar ganar porque seremos seremos capaces de merecer la confianza de los demás porque desde aquí alguien que con el suceso y el meteoro de Odil se mantuvo siempre cerca siempre presente y siempre respaldador y solidario desde aquí a un compañero que es el primero entre sus iguales al presidente de México cuyo proyecto queremos consolidar en la Argentina la mejor niatura respaldo y respeto a Enrique Peña Nieto termino haciendo una expresión primero de agradecimiento porque ninguna dirigencia ni ningún candidato llega a ningún lado si no es por el respaldo de la gente a ustedes se las debemos y a ustedes se las tenemos que pagar pagar con resultados pagar no con discursos elocuentes sino con mucho trabajo eso es lo que nos espera mucho trabajo trabajo de organización que Ricardo que Ricardo Barroso habrá de encabezar las siguientes semanas para que los sectores las organizaciones aquí representadas por dos de sus dirigentes nacionales puedan amacizar el respaldo del priismo a Ricardo primero en casa y luego a todos los ciudadanos bienintencionados y trabajadores de Baja California Sur si han podido en otro tiempo que no podamos en este que viva que viva Baja California Sur que viva Ricardo Barroso que viva el presidente la ηma Baja California Sur Baja California Sur que val la la ELLV Baja California Sur .